Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Tengo puesto hoy, si quiere poncheme con la otra cámara, porque tengo puesto, oiga, tengo puesto el buzo de este diseñador espectacular que hace la personalización de los buzos para todas las empresas, para mucha gente, que se llama Luis Santana. Saludos moteros para él, para su familia y todas las personas que colaboran en la elaboración de esos espectaculares buzos. Este man está en la jugada. El mayor riesgo es ser mejor, atrévete, con LD Sport, la empresa que le hace el diseño, la fabricación de sus uniformes deportivos personalizados para todo tipo de deporte. Jersey para clubes, dotaciones empresariales, contacto 315-668-7757. Ya saben ustedes, ese espectacular buzo que me hicieron. Ahí está la parte de atrás, espectacular. Muy bien, arranquemos porque tenemos bastante tema. Hoy les vamos a mostrar cómo es que una banda de cosquilleros robaba a sus víctimas. ¿Qué es lo que dice la información? ¿Cómo pasó esto? Alias El Pollo, El Abuelo, La Tatis, El Coquero, hacen parte de la banda de los cosquilleros, la cual tiene atemorizados a los transeúntes del centro de Bucaramanga. Como se ven en estos videos conocidos en exclusiva por Oro Noticias, esta organización se dedica a hurtar bolsos y carteras. Las víctimas son en su mayoría mujeres. Aquí tenemos una pequeña falla técnica, les rogamos a ustedes que nos disculpen. No me está saliendo el video si nos está saliendo el audio, pero estamos intentando mejorar esta situación para ustedes. Cuando estemos listos, avíseme, por favor, y se pendiente. Como es que una banda de cosquilleros en el centro de Bucaramanga robaba a los abuelitos, era una banda conformada por tipos viejos, por jóvenes y por muchachitas que engatusaban, que engañaban y eran unas descaradas. Hay que buscar todas estas ratas cuando usted pase en el centro. Lo malo es que los vendedores ambulantes saben quiénes son y no los denuncian a la autoridad. Por eso yo no estoy de acuerdo con las ventas ambulantes en la calle, porque los vendedores ambulantes saben quiénes son los ratas y prefieren ir robando delante de ellos y cuando los policía de quiénes fueron, se hacen los locos, no dicen nada. O a la persona robada ni siquiera le dicen también a la víctima de sus fechorías. Por eso es que hay que darle duro. Ahora sí, ¿ya estamos listos? Arranquemos. Identifique usted cuáles son las personas que de pronto lo hayan robado. Las personas que de pronto le hayan cometido algún cosquilleo, le hayan metido la mano al bolsillo, le hayan sacado la billetera, le hayan metido la mano al bolso, al morral y le hayan robado. Cosquilleros. Es una banda completa. Por eso sería bueno no ir solos. Y en el momento en que coja a coger a todos los que vengan, porque uno no sabe quiénes son, si los vendedores ambulantes, los que están cantándole la zona a los ratas o qué es lo que está ocurriendo. Miremos lo que dice la información. Pásenme comerciales entonces del otro computador, porque yo no me puedo quedar toda la noche hablando aquí. Superhéroes, héroes por una sonrisa. Esa es la campaña que se está realizando para que en esta Navidad usted tenga la oportunidad de darle un regalo especial a los niños, a las niñas. Un regalo de héroes por una sonrisa. Este sábado, mañana, a partir de las 8 de la mañana, no, deje esa sola imagen, no, más tranquilo. De las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde se estará realizando esta gran campaña que la Fundación Héroes de Vida estará realizando en conjunto con la Fundación HOG, que atiende a los niños enfermos de cáncer. Mire, usted de pronto no tiene plata para esta Navidad, usted de pronto no puede recibir un regalo, pero por eso usted no se puede chicoparar de un regalo. O, además, si usted no puede dar un regalo, vaya mañana, asista. Su presencia es importante para que le ayude a los héroes de vida y a la Fundación HOG para que los niños tengan en esta Navidad un detallito, tengan algo importante. Vamos a mostrar también, antes, otra cosa diferente, mientras lo que estamos mostrándole a ustedes. Bueno, alguna cosa de Carbon y Leña puede ser, porque mañana va a haber un importante menú del día en Carbon y Leña. Bueno, enraquemos entonces. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que dice la información con respecto a la banda de cosquilleros que operaba en el centro de Bucaramanga? Esa banda que fue capturada por la policía y de la que, como le comenté, hacían parte los abuelos, era toda una familia prácticamente, las novias de los ñeros, de los desechables, de los delincuentes y también los amigos y hasta vecinos de un barrio en la que participaban robando, atracando a la gente y por eso la policía los capturó. Y lo mismo que una banda de alias Ruso. Yo no sé si Ruso es un tipo que manejaba disque a los motociclistas. Lo cierto, en Piedecuesta, es que este tipo lo cogieron junto con otras 18 personas que estaban robando. Ahora sí, ¿cómo es que operaba esta banda de cosquilleros en el centro de Bucaramanga? Alias El Pollo, El Abuelo, La Tatis, El Coquero, hacen parte de la banda de Los Cosquilleros, la cual tiene atemorizados a los transeúntes del centro de Bucaramanga. Como se ven en estos videos conocidos en exclusiva por Oronoticias, esta organización se dedica a optar bolsos y carteras. Las víctimas son en su mayoría mujeres. Estos delincuentes tenían como zona de acción las calles aledañas a la plaza de Mercado Central de la capital santandereana. En este video, se observa como esta mujer que está acompañada por un familiar es víctima de estos ladrones. La siguen, se acerca y le roban la cartera que llevaba en el bolso. En esta otra imagen, se observa como en la calle 35, más conocida como el Paseo del Comercio, estas tres personas se las ingenian para atracar a los ciudadanos y en esta otra roban sin pudor alguno en la calle 34 con carrera 17 con la complacencia de personas que están en el lugar que no actúan a defender a la víctima. Y en este video se ve como en la calle 33 siguen a sus víctimas a plena luz del día hasta lograr su cometido. Dice el informe oficial que de esta banda han sido capturadas siete personas, faltan otras cinco más que ya tienen orden de detención expedida por un juez de la ciudad. La banda de los cosquilleros, que era desarticulada en próximas horas, informó la policía. Ojalá y les den duro, porque definitivamente estas bandas de ratas hay que darles miserables como robaban y le hacían daño a muchas personas con el cuentico de robar disque de mantener. Y lo cierto, lo que yo digo, mire, ahí está comprobado que las ventas ambulantes no se deben dejar. Hay gente que dice que es que yo soy duro, pero no. Las cosas son como son. O los vendedores ambulantes se meten en cintura, se meten en un local, pagan a riesgo como los demás, pagan impuestos, pagan servicios, como otros vendedores ambulantes que se han salido y que tienen que enfrentar la competencia, se han salido de las calles y han colocado un local, tienen que enfrentar la competencia de esos que quieren seguir haciendo desorden en la ciudad. Duro contra las ventas ambulantes, porque ahí es donde está comprobado que los vendedores ambulantes se quedan callados sabiendo que han robado a muchas personas. ¿Cuánto briega una persona para coger siquiera? Así no le roben plata, pero que le roben los papeles. ¿Cuánto briega? Porque va a reclamar un cheque, va a reclamar un subsidio, un beneficio y resulta que no puede. Bueno, seguimos. Vamos con la tres. La recompensa de cinco millones de pesos que entrega la Policía Metropolitana de Bucaramanga para quien dé información, vea, son cinco millones que le vienen bien a alguien, que sepa dónde está Alias Pichi. ¿Quiénes fueron los que colaboraron en la fuga de Alias Pichi? Le van a dar plata. ¿Qué es lo que dice el general, el comandante de la Policía Metropolitana? Por información que dé con la recaptura de Alias Pichi, el peligroso delincuente que se fugó a los guardianes del INPEC en la Clínica Foscal de Florida Blanca, las autoridades ofrecieron cinco millones de pesos de recompensa. No hay que preguntar al INPEC porque realmente son ellos que tienen la responsabilidad. Nosotros fuimos informados de su fuga y inmediatamente desplegamos todo un operativo para lograr su recaptura nuevamente. Estamos ofreciendo recompensa hasta cinco millones de pesos para aquella persona que nos dé información que nos permita dar con la captura de este peligroso delincuente. Como se recordará, Alias Pichi saltó de un segundo piso para escapar de los guardianes. Dicen las autoridades que en una motocicleta se fugó. Se vienen haciendo algunas revisiones de algunos lugares donde hemos logrado tener la información que posiblemente pueda estar este delincuente. Se continúa con la búsqueda de información por parte de los guardianes que hemos recibido también algunos datos importantes e interesantes que esperamos nos den resultados en los próximos días o en las próximas horas. Las autoridades aseguran que Alias Pichi aún no ha salido del área metropolitana de Bucaramanga por eso ofrecieron la recompensa que podría ir subiendo con el transcurso de los días. Bueno, eso es lo que hace la metropolitana de Bucaramanga y lo que tiene preparado para que usted aproveche cinco millones de pesos diga quiénes fueron los ratas las motos en las que transportaron Alias Pichi cómo se llama o cómo le dicen al Alias que colaboró con la fuga en qué casa lo escondieron en dónde está porque ganan cinco millones de pesos cada persona que dé esa valiosísima información. El menú de la semana en Carbonileña es espectacular. ¿Qué menú tenemos para mañana sábado en Carbonileña? ¿Señor? No, pero vamos con la imagen del Carbonileña que es lo que estamos comiendo. Mañana hay platos a la carta y asados al carbón Punta de Anca también hay hamburguesas de almuerzo hamburguesa especial, hamburguesa sencilla hamburguesa de la casa para que usted almuerce delicioso y diferente en Carbonileña. Además en Carbonileña, en el Parque Turbay también en las noches están las comidas rápidas y están los jueves, viernes y sábado de coctel. Si usted tiene, quiere ir ahora después de que vea impacto a Carbonileña se puede tomar dos cocteles o invita a la pareja se toman uno cada uno y paga solamente uno y lo mismo las comidas entonces aproveche esa gran promoción. Aquí estamos. Mañana, lo de hoy almorzamos vea, hoy si quiere auméntela y sáqueme el menú del viernes y sáqueme el menú del sábado. El viernes, hoy bueno, el miércoles es del charrito jueves del llanero el viernes hoy fue beneco arroz con caraotas delicioso, espectacular medallones de lomo de cerdo patacones sopa de plátano frito mañana es sábado criollito siga bajándola, por favor para que salga abajo lo de Carbonileña los teléfonos sábado beneco sábado criollito uy, se nos fue la imagen no, venga aquí bueno en Carbonileña en el Parque Turbay bueno esta faena es entre menos tecnología y más modernidad más problemas el alcalde ratificó a pesar de la envidia de algunos disque deportistas que están mamados de que los directivos del Inderbú los politiqueros que han nombrado allá siempre han gastado más plata en el paseo con las amantes de los concejales con las secretarias o con los funcionarios de media panela que nombran allí gastándose 300, 400 millones en un solo paseo y a los deportistas que representan a Bucaramanga que representan a Santander en la existencia de Juegos Deportivos Nacionales o para cualquier campeonato no hay plata entonces ¿qué pasa? tienen que hacer rifas tienen que hacer bazares y los deportistas son los que llevan del bulto pero vea usted ahora que nombraron a Mabel Mena la nombró el alcalde Rodolfo Hernández dijo que ella tiene las capacidades tiene las condiciones y que no va a echar para atrás a pesar de que ciertos periodistas que se la dan disque de muy defensores pues del deporte pero que son lagartos y que le gusta la politiquería porque le bota plata o la Mabel Mosquera no dé un peso de publicidad a nadie a nadie le dé un peso de publicidad y esa plata se la den a los muchachos de las diferentes ligas deportivas las de fútbol las de microfútbol las de ajedrez las de patinaje las de natación bueno todas las de voleibol todos pero no le den ni un peso a ningún periodista para que no haya salameros y si se arrechan los periodistas de hablar mal que hablen porque ya hablaron mal de a Mabel sin ni siquiera haber dejado a Mabel actuar aquí está el mandatario local no duda en los méritos de la altera hormiguera quien dejó en alto los nombres del país la región y la ciudad en el ámbito mundial pues ella es una campeona mundial abandonada por la politiquería nunca reconocida en condiciones económicas de prolables fue podio mundial en Atenas porque ella que fue nos representó esa embajadora ante el mundo de Colombia porque no puede ser directora del instituto de recreación y deporte cuando tiene los pergaminos ya analizados para que ejerce esa dignidad según Hernández Mabel Mosquera no tiene inhabilidad ni impedimento alguno para asumir este cargo que requiere de una persona conocedora y técnica en su campo lo que hace Rodolfo Hernández nuestro alcalde para que definitivamente se le acabe el cuarto de hora a la politiquería entra en verdaderos deportistas y además de que no le den ni un peso a los periodistas porque muchos de esos periodistas Mabel y señor alcalde criticaron al alcalde y criticaron a Mabel y estaban a favor del candidato a liberar a la alcaldía la sucesión de Lucho Borges por esa razón ni un peso para ninguno ningún periodista ni siquiera con los que supuestamente estuvieron con Rodolfo porque no estuvo ninguno 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 los que estuvimos fuimos poquitos pero ninguno ni a mí que me den porque yo no quiero nada es lo que quiero la bendición de Dios de la empresa privada y que ustedes mis televidentes compren a mis anunciantes no más pero que a ningún periodista le dé un peso y que más bien esa plata se la dé a los deportistas que representan a Bucaramanga y que los padres de familia tienen que hacer bazares, rifas disque para que sus hijos representen a la ciudad y para que desarrollen un deporte así no debe ser y que para los juegos intercolegiados tampoco les dan plata porque la politiquería prefiere gastarse millonarios recursos en el paseo con las mositas de los concejales de las cuentas políticas de ciertos dirigentes y llevan hasta periodistas increíbles a esos paseos entonces que a ninguno lleven por allá porque no se merece nada a nadie y Mabel para adelante nosotros le apoyamos la polla del alcalde que es lo más importante hay que cambiar esa basura que tenían convertido a Bucaramanga la depilación con luz AFT es la nueva tecnología que reemplazó al láser es parecida al láser esa luz permite que la depilación sea permanente de las piernas 50 mil pesos de la tarifa única en sede de cabecera en la centro comercial cabecera tercera etapa local 16 ahí está Marabella Barity Center usted llama al 646 43 76 50 dice Tatiana perdón Tania que es la niña que atiende allá por favor necesito la depilación de la zona de las piernas de las axilas del bigote de la barba de los lunares que me salen peludos bueno toda esa cosa entonces una sola vez 50 mil pesos allí no lo obligan a usted que tiene que pagar un paquete de una vez por todas nada porque lo único que hace Marabella Banity Center es eliminar el vello de manera permanente un saludo para mi amigo el teniente John Castro que pertenece a un importante club de motos de Santander que dice que mañana el club va a ser entregada de regalos a los niños en una fundación de un comedor comunitario en el barrio Regaderos en el norte Bucaramanga dice que le gustaría que yo los acompañara pues hombre no puedo ir pero la gente que quiera acompañar a los amigos del club del club que creo que es CZR sí bueno que acompañen al teniente John Castro y a todos los amigos allá que van a realizar esta importante jornada en varios regaderos van a entregar regalos solamente ojalá a los niños que estén censados para que no haya problema y después no aparezcan vivarachos porque en el norte la gente cuando yo fui a entregar regalos una vez y a entregar mercados nos sacaron a piedra porque la gente es tan miserable que no agradece que uno esté dando ayuda y creen que es obligación y porque ay mire eso porquería que nos trajeron lo que se hace es con voluntad no se hace eso por obligación y no es obligación llevarle a una parranda gente que también a veces es muerto de hambre y que nos sabe agradecer saludos ¿cuáles son los nuevos valores del transporte público para Bucaramanga del área metropolitana? porque la viejita esta del área metropolitana doña Consuelito cuota de la politiquería que nombró al mayor ¿cómo se llama? que era comandante de la policía metropolitana que quiso ascender disque al grado de coronel y pah y la se jodió porque tenía sus antecedentes que cuando el robo de una recompensa que hubo por allá en el sur del Cesar a un desmovilizado que en Aguachica dé la información sobre quiénes fueron los que asesinaron a un candidato a la gobernación del Cesar tenían que entregarle una recompensa millonaria y este señor mayor se quedó con otro no se sabe cómo fue lo que pasa es que ahí está la noticia criminal ustedes la pueden buscar en Google dele bueno no le digo pero bueno es producto de la politiquería lo cierto es que doña Consuelito en vez de defender a la comunidad Bucaramanga tiene el pasaje de bus más caro tiene el recorrido más corto y la frecuencia más mala y más malo el servicio pero aquí es más caro y doña Consuelito dice que no que es que la pasaje quedó tanto y que no si si que pendejada vieja y eso y que quería ser alcalde la vieja esta en la que participaron todos los alcaldes las tarifas del transporte público para el año 2016 quedaron definidas taxi tendrá la tarifa mínima de 5000 pesos incremento por la noche 500 pesos el sistema convencional pasa de 1900 pesos a 2000 pesos es la nueva tarifa en el 2016 y el transporte del sistema masivo metro línea tiene la tarifa técnica de 2100 pesos eso quiere decir que el servicio de taxis en el área metropolitana de Bucaramanga incrementó un 4,71% que equivale a un aumento de 200 pesos el transporte colectivo de buses y busetas pasó de 1900 a 2000 pesos representado en 5.26% y finalmente el que tuvo más alza fue el transporte masivo metro línea que pasará de 1850 a 2100 representados en un 13.51% este servicio incrementó 250 pesos el soporte de las tarifas es eminentemente técnico no tiene ninguna otra consideración a los costos fijos y a los costos variables que implica operar un bus a sus insumos gasolina llantas seguros en fin todas estas variables son las que determinan cual es el costo de la tarifa y por supuesto hay un elemento nuevo que hay que considerar y que no podemos escapar ciudadanos que es la variación del dólar ustedes saben que hay unos repuestos hay unos insumos que son importados el dólar está impactando la economía del transporte como todas las economías de tal forma que esas son las consideraciones que ha tenido en cuenta la junta del área metropolitana estas tarifas se empezarán a regir a partir del primero de enero del año 2016 fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en fundamir papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado ahora en cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684 0576 618 3871 carbón y leña cañaveral seguimos en impacto defensor de la familia del transporte me gusta más este plano así y muy bacano de verdad que se ve el buzo gracias Luis Santana diseñador ojalá el próximo sea de estos tres colores vean naranja negro y blanco los únicos que me gustan así para los buzos así me siento como un papá como un tucán como un papagayo pero que bacano de verdad que sí me gusta porque tiene veeduría ciudadana poder motero además tiene el logo de la veeduría y tiene en la espalda el logo de impacto bacano con el número 11 saludos para Jairo Vargas el Barbas que no le gustó que yo hubiera dicho que con el número 11 es que esa era esa era mi posición cuando yo estaba chino jugando fútbol era el goleador en la punta derecha era así el 11 yo no licitaba a papá entonces a él no le gusta que yo diga que usaba el 11 pero bueno mentira Jairito Vargas Barbas jugador de fútbol junto con mi amigo Álvaro Cartagena su hijo Dieguito Cartagena el ¿cómo es? el Tortavio Octavio ¿quiénes más están allí? Don Néstor Chucho el Rolo ¿cómo es que se llama el Rolo? bueno el Rolo bueno todos los amigos que van a jugar allá hasta el diablo que van a jugar allá martes y jueves en Carbonileña o ¿cuál es lo que tenemos? no las granizadas o sea hoy mañana hoy mañana hay granizadas y cohteles granizados en Carbonileña desde temprano jueves, viernes y sábado granizados Margarita Blue Ice el Daiquiri de Fresa el Frozen Berry el Golden el Babel el Margarita Pasión el Mojito Cubano el Tequila Sunrise Pink Panther Blue Sky Whisky Soul en fin todos los cohteles que usted se imagine usted pide la carta de cohteles en Carbonileña Parque Turbá y usted la va a pasar delicioso para que siga disfrutando de esta importante buenas promociones que dan allí seguimos en impacto mire como en pie de cuesta se desarrolló un importantísimo operativo para capturar en 16 allanamientos capturaron 18 personas la banda uno de los líderes de la banda era alias el Ruso pero no sabe si es el Ruso no sé si es el Ruso que era líder de los motociclistas en pie de cuesta lo cierto es que a domicilio llevaban la droga utilizaban motos faltan motos por capturar y ojalá cojan muchísima gente más que falta quedarle a todas las ratas en pie de cuesta a través de 15 allanamientos hechos por la policía nacional se logró la captura de estas 17 personas dedicadas al microtráfico en el municipio de pie de cuesta dos de ellas son mujeres esa organización se caracteriza por tener el control del 40% del tráfico local de superfacientes en el municipio de pie de cuesta y tenía ventas que le daban unas utilidades ilegales aproximadamente de 272 millones de pesos en las operaciones de allanamiento se incautan dos armas de fuego un millón ochocientos mil pesos en efectivo producto de estas ventas de superfacientes y de igual manera se incauta 7 mil dosis de marihuana tipo creepy alias el ruso era el cabecilla de esta organización que fue desmantelada por la labor investigativa del CTI la fiscalía y la seccional de investigación criminal de la policía metropolitana la labor de la gente encubiertos es establecer el modus operandi y trabajaban a domicilio es decir los ciudadanos las personas que solicitaban esta sustancia llamaban a domicilio y tenían la organización con tareas específicas tenían a personas que se dedicaban a recibir las llamadas para la solicitud del servicio a domicilio posteriormente estas personas que recibían las llamadas se comunicaban vía telefónica con otros miembros de la organización y estos miembros de la organización eran quienes se encargaban de llevar la sustancia alucinógena a domicilio en la cantidad solicitada por el ciudadano adicto los capturados fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías para la legalización de su captura para la correspondiente imputación de los delitos de tráfico de estupefacientes porte ilegal de armas y concierto para delinquir así como la policía nacional la fiscalía y otras autoridades que buen operativo que hicieron allá en Piedecuesta espectacular gracias comandante porque la gente está mamada que Piedecuesta se sigan haciendo de la suya los delincuentes que hayan convertido Piedecuesta en un fumadero y hasta exportan Piedecuesta está exportando jíbaros desechables que van a vender vicio en los pueblitos de la provincia de Guarentina en Sanquil en Charalá entonces mucha gente de Piedecuesta está yendo por allá a vender vicio y bueno que le den duro toda esa mano de ratas porque definitivamente tenemos que acabar eso que está pudriendo la juventud están regalándole el vicio a las niñitas y niñitos en los colegios para enviciarlos y después tener clientes y volver desechable la familia por eso papá y mamá lleven a sus hijos a las iglesias cristianas mire ahí está la iglesia embajadores de Cristo del pastor Víctor Manuel Mancilla está la iglesia Casa sobre la Roca en la carrera 27 con calle 58 bueno cualquier iglesia cristiana pero que sea trinitaria porque tampoco usted lo va a llevar donde los evangélicos fanáticos que le tuerce la mente o enseñan una que es solo o los Jesús solos o los Cristos solos o los Dios solos no o solo el Espíritu Santo no la trinidad que sean trinitarios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la iglesia definitivamente y verá que usted asistiendo llevando a sus hijos allá usted nunca va a tener que reprender a un hijo que fuma porque está con esa compinchería porque él siempre va a tener el temor de Dios el respeto a Dios y la confianza absoluta en Dios esa es mi invitación cuando usted piense comprar vender piense en que no lo van a estafar piense en una inmobiliaria que le ayude de verdad y que sean serios por eso inmobiliaria El Cacique es la solución en finca raíz si quiere comprar una casa tiene una platica para comprar un apartamento o quiere vender la casa o el apartamento confíe mire 315-492-9523 o el otro 315-547-2432 inmobiliaria El Cacique tiene página web tiene correo electrónico también para que usted tenga todas las garantías de seguridad seguimos en impacto mire como el tipo este que mató al mató a quien mató a a la esposa y al hijo del concejal lo cuatuló la policía en Villarrosa pero vamos primero con esta noticia como en Charalá los delincuentes sabían que un señor y su esposa se venía para Bucaramanga y que pasó dejaban la casa sola entonces aprovecharon sabía que el señor había guardado una platica por allí se metieron a la casa y le robaron en ese pueblito en Charalá un hecho delictivo se presentó este miércoles en el municipio de Charalá según el comandante del distrito policial ocurrió hacia las 3 de la tarde en una vivienda ubicada en la plazoleta principal de Charalá tres personas llegaron a la vivienda del señor Norberto Perea quien había salido a la ciudad de Bucaramanga con su esposa en la casa se encontraban una de las hermanas de Norberto la empleada y la hija de la empleada de 10 años los delincuentes tocaron diciendo que traen una encomienda para Norberto al abrir ingresaron a la fuerza e intimidaron a las personas con arma de fuego procediendo a amarrarlas allí encontraban en la casa una hija del señor la empleada del servicio y una niña de 10 años que es la hija de la empleada del servicio llegaron dos sujetos así que se pasaron que ellos la llevaron encomienda y les abren la puerta ellos ingresan a la fuerza las amarran y empiezan a verificar los delincuentes tenían información relacionadas con dinero que estaba guardado en la vivienda producto de una herencia ya que en días pasados había fallecido el papá de Norberto quien era prestamista con esta información los delincuentes cometieron el hurto que según la policía fue de 50 millones de pesos aunque el afectado señala que en total fueron 100 millones la Sijín de Charalá realizó la investigación de la escena para dar con el paradero de los responsables entre otros hechos judiciales y accidentes reportados el alcalde de hoy Bayón y Peñalosa salió bien librado de un accidente de tránsito ocurrido en la vía de Sanjil Bucaramanga sector Panachi el alcalde condució una camioneta Toyota último modelo de placas IRM 951 presuntamente otra camioneta la invadió el carril destruyendo parte de la Toyota nueva evaluada en 180 millones el mismo día del accidente el alcalde había comprado la camioneta sacándola del concesionario hacia las 1 de la tarde y el accidente ocurrió hacia las 4 de la tarde tanto el alcalde de hoy como el conductor de la otra camioneta fueron remitidos al hospital de Aratoca para practicar la respectiva prueba de alcoholemia el accidente fue atendido por la policía de carreteras y solo dejó daños materiales fundamir fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en fundamir papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado forplaz chipichape y santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concorpia la esquina de los cascos en bucaramanga por plaz todos los bumangueses y los residentes de girón estamos muy contentos porque siquiera capturaron al rata al sicario que mató al hijo del concejal olinto y a la esposa miserablemente gente muy querida gente que no le hace daño a nadie ojalá que ya lo mandaron para la modero amigos las camionetas de cada patio en la modelo de cada jefe de patio en la modelo para que las camionetas me lo reciban muy bien porque ese concejal no se metía con nadie y que le hagan cantar quien lo mandó a disparar quien era el compinche ojalá todas esas camionetas que son en la modelo que me están viendo saludo motero a ustedes muchachos de verdad hagan porque mataron a una acabaron una familia un concejal que lo único que hacía era el bien a la comunidad nunca le hacía daño a nadie ayudaba a muchos y que digan dónde está el celador que les dijo a los sicarios y a los de la moto quién era el concejal y cuál era la camioneta de Olinto porque ese tipo está implicado se voló el día el celador del barrio San Antonio del Carrizal en Quirón bueno ahora sí quién es ese tipo y cómo lo cogió la policía cómo se realizó el operativo porque al tipo ya le dieron medida de aseguramiento intramural o sea lo mandaron para la cárcel de una allá está la modelo para que por favor me lo reciban que hoy está en el rastrillo y mañana para que me lo pongan a dormir en carretera le mojen la carretera cada rato y hagan lo que sea allá los primeros datos de la policía metropolitana de Bucaramanga la captura se dio gracias a los testigos que colaboraron al bloque de búsqueda de la Sijín es un ciudadano que obedece al alias de Jonathan de 28 años reside en el sector norte de la ciudad donde también es capturado por los investigadores del caso del grupo de vida de la Sijín de la policía metropolitana de Bucaramanga este ciudadano es señalado por parte de los investigadores gracias a esas labores preliminares que desarrollaron y puesto ante la fiscalidad donde se formalizó el señalamiento por parte del mismo concejal que fue presencial de los lamentables hechos de este doble homicidio sin embargo aún no se conoce quien le dio la orden al sicario para que acabara con la vida de la esposa y el hijo del concejal Bermúdez Estupiñán esta investigación continúa y busca determinar otros autores materiales y los autores intelectuales del hecho el secretario de gobierno de Girona aseguró que se le sigue garantizando la integridad del corporado de día y de noche en este momento el honorable concejal se encuentra con un escolta por parte de la policía nacional en las horas de día y otra persona en las horas de la noche está garantizada la seguridad para el honorable concejal por lo menos mientras que se resuelven estas situaciones y hasta tanto por temas de investigación no se asegure que su vida vaya a correr peligro aún no se conoce si finalmente el concejal Olinto Bermúdez se posesionará por el aval que le dieron cerca de dos mil votantes en Girona algunos habitantes de este municipio vivimos en impacto gracias Natalí por esa importante información que nos entregan saludos para los amigos que a esta hora nos están sintonizando en el centro comercial La Feria en el centro de los celulares en el segundo piso el único centro autorizado Samsung a Sergio Santos que nos está sintonizando allí en la carrera 18 entre calles 33 y 34 y también más adelante está Intercel celulares accesorios ventas por mayor y de tal servicio técnico Daniel Fernández que nos está sintonizando junto con su esposa Johanna Fonseca carrera 18 33 71 seguimos cuando usted se le daña la tablet se le daña el Apple se le daña el iPad se le daña cualquier aparato el monitor el disco duro usted quien que piensa pues piensa en un centro que le brinde la garantía de que le van a arreglar bien y que no le van a robar la plata este muchacho el dueño de este local es cristiano es un hombre de Dios junto con su esposa cristianos hacen las cosas bien los conozco son mis amigos les tengo mucha confianza por eso yo mando a arreglar las cosas allá en el centro comercial Gratamira tercer piso local 310 Wiltec si usted quiere comprobar llame 657 perdón 657 86 16 o 315 518 92 22 seguimos en impacto en Canelos sur de Bolívar el ejército donde el general Zapateiro fue a hacer la pavimentación de ese pueblito arreglar las calles del pueblo que era un pueblo llevado del bulto rico sale oro en cantidades porque minería ilegal que vieron ustedes desde el helicóptero uno ve yo estuve por allá en el helicóptero uno ve como la selva parece cuando a usted le hacen muchos cortes en la piel queda rajada rasgada la selva fuera de eso quedan venenadas las aguas con el cianuro con el mercurio con que refinan el oro y sacan el oro a toda esa minería ilegal donde está involucrada mucha gente de aquí Bucaramanga que son prestamistas allá que era fuente de financiación de los terroristas del ELN y de las bandas criminales les cayó en una contundente operación del ejército y capturaron a varios sujetos entre ellos un menor de edad en el corregimiento de Canelos municipio de Santa Rosa sur de Bolívar gracias a las ofensivas adelantadas por los soldados de la fuerza de tarea Marte adscrita a la quinta brigada y efectivos de la policía de Magdalena Meillo se procede a dar captura a ocho sujetos entre los cuales siete mayores de edad y un menor de edad puesto bajo el amparo y protección del bienestar familiar igualmente allí se destruyen ocho dragas con las cuales se clasificaba de manera ilegal el producido de esta minería ilegal que es el oro según información oficial esta actividad ilícita es una de las fuentes de financiamiento del frente Guillermo Ariza de la subregión sur norte del frente de guerra Darío Ramírez Castro del ELN estructura señalada del cobro de extorsiones y vacunas a particulares comerciantes y empresas que explotan de manera legal e ilegal los yacimientos de oro ubicados en la serranía de San Lucas que afectan el medio ambiente La operación contó con la intervención de dos lugares específicos cabe resaltar que pasa por este sector la quebrada Inanea que es la que se tiene proyectada para abastecer de agua a los municipios de Címite y Santa Rosa entonces esta operación es muy importante porque garantiza proyectar con el tiempo calidad de vida para estos municipios y evitar que por contaminación de mercurio y otros elementos se pueda afectar la salud pública y el bienestar de los ciudadanos de esta zona De la investigación se ha podido determinar que aproximadamente se recolecta por parte de los grupos que militan en esa zona aproximadamente entre 400 a 500 millones de pesos semanales La Fuerza Aérea colombiana ha jugado un papel importante en esta y todas las operaciones Como se pueden ver en las imágenes ahí se puede mostrar cómo paulatinamente se afecta el medio ambiente en la región y con esta información de fotografías aéreas se planea la operación y nuestros helicópteros llevan las tropas de ejército y los miembros de la policía para la neutralización de estas dragas y la captura de las personas que están trabajando allá Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Seccional 70 contra la minería ilegal por su parte el menor de edad quedó bajo la protección de la Policía de Infancia y Adolescencia del municipio de Santa Rosa Las investigaciones por parte de las autoridades continúan pues aún se trata de determinar quiénes están detrás de estos siete capturados cuáles son aquellos comandantes o aquellos mejor cabecillas que se de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute capzuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 4 Plus Chipichape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga por Blas Pizzerías hay muchas pero ninguna con los precios el sabor y la calidad de Pizzería Goyo en Pizzería Goyo usted puede disfrutar de una pizza especial vegetariana mexicana ranchera de pollo con champiñones y muchas delicias más en Pizzería Goyo lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros que rico ir a comer a Carbonileña y en Pizzería Goyo también en la carrera 19 con calle 15 en toda la esquina bien Goyo y su señora esposa que a esta hora nos están sinalizando y a todos los clientes que van allá digan que van de parte de Impacto digan en la caja mire yo veo Impacto bacana la publicidad me gusta cual es la pizza la última que tienen de choricitos deliciosa digan que ver Impacto para que ellos se animen y sigan patrocinando el programa y sigamos yendo allá bueno saludos motero para todos ah y también hay que ir a Carbonileña y cuando vayan digan que van de parte de Impacto también porque en Carbonileña hay compos del mediodía de lunes a sábado usted puede deliciosamente degustar de un almuerzo con punta de anca que lleva sopa del día papa la francesa ensalada yuca al vapor arepa limonada y postre y tinto también nos dan allí una punta de anca todo también va con chatas filetes de pechuga lomo de cerdo de media libra hay hamburguesa especial hamburguesa de la casa hamburguesa mixta hamburguesa sencilla bueno a mediodía todo lo rico en Carbonileña la policía quiere imponer orden a los mediodores ambulantes en el centro porque ya vieron ustedes la primera nota como se capturó la banda de cosquilleros yo quiero que van de poner primero Yadir ponga primero la nota número uno si la puede poner otra vez ¿cierto? porque es que inconcebible que los cosquilleros están actuando o no ponga esa normal ponga la que con la que íbamos y luego si pone la otra pero pégale la otra de una porque es que yo quiero que aquí vean cuando la policía va a atacar a las ventas ambulantes pero mire cuántas ventas ambulantes hay alrededor de ahí vea quiénes están vendiendo ahí cómo se dan cuenta que están robando y los vendedores ambulantes porque el que calla otorga el que calla también es cómplice el vendedor ambulante mire los ratas cómo rodean a la víctima párela ahí porque es que mire párela ahí párela allá no allá donde estaba la imagen esa déjeme verla es que quiero mirarla bien de cerca donde se ven los nombres de las de las personas vea todos esos son los cosquilleros bueno ahí quieto ah es que casi el video suministrado bueno alias el rolo vea está ahí alias la negra está ahí alias la pola está ahí son tres cierto alias la flaca cuatro alias el soldado que es el que haga seguridad cinco alias el abuelo seis alias tita siete y alias que la otra vija cuál es no se alcanza a ver pero bueno pase la nota porque es que definitivamente vean usted la cantidad de vendedores ambulantes que hay al lado de estos tipos por eso es que los vendedores ambulantes yo no estoy de acuerdo que estén en las calles porque muchos se han salido han montado un local y resulta que afuera lo siguen le siguen robando mire alrededor de los vendedores ambulantes vea como se dan cuenta que van a robar y vea se hacen los locos si ve mire los vendedores ambulantes vea alias párenle ahí más atrás más atrás más atrás un poquitico más atrás cómo están robando mire cómo se hacen los locos que están mirando que están no sé qué y vea cuatro ahí alias tita alias pollito alias zapatero mire cómo roban y mire los vendedores ambulantes los de la sombrilla los de todo cómo se dan cuenta y se quedan callados mire aquí cómo intentan abrirle el bolso a la señora y vea se quedan callados también vendedores ambulantes vean usted la cantidad de ratas y cómo intentan robar a la gente vea y qué ¿ah? ¿quién denuncia eso? por eso que yo no estoy de acuerdo mire la cantidad vea y párenla ahí congele la imagen ahí miren los que están vendiendo supuestamente el de gordita amarilla que está vendiendo medias la señora que vende ropa allá se están dando cuenta y cómo van a robar a la señora esa dejen robar la nota y vea ¿ve? y son cómplices y se hacen los locos ¿sí ve? ah, mire estos otros y mire cómo intentan robar y mire los vendedores ambulantes que hay en los alrededores mire todo eso por Dios pase la nota porque es que yo quiero cómo es que capturaron a esa banda y luego páseme la que va normalmente o cualquiera de las dos pero pónganme las pegadas porque es que la gente tiene que darse cuenta que alrededor de las ventas ambulantes hay rateros y que los rateros son cómplices de los vendedores ambulantes ellos no roban los vendedores ambulantes está bien pero dicen que el derecho al trabajo pero el derecho al trabajo para que roben a otro porque se quedan callados porque el que calla otorga no, yo no estoy de acuerdo alias el pollo el abuelo la tatis el coquero hacen parte de la banda de los cosquilleros la cual tiene atemorizados a los transeúntes del centro de Bucaramanga como se ven en estos videos conocidos en exclusiva por Oro Noticias esta organización se dedica a optar bolsos y carteras las víctimas son en su mayoría mujeres estos delincuentes tenían como zona de acción las calles aledañas a la plaza de mercado central de la capital santandereana en este video se observa como esta mujer que está acompañada por un familiar es víctima de estos ladrones la siguen se acerca y le roban la cartera que llevaba en el bolso en esta otra imagen se observa como en la calle 35 más conocida como el paseo del comercio estas tres personas se las ingenian para atracar a los ciudadanos y en esta otra roban sin pudor alguno en la calle 34 con carrera 17 con la complacencia de personas que están en el lugar que no actúan a defender a la víctima y en este video se ve como en la calle 33 siguen a sus víctimas a plena luz del día hasta lograr su cometido dice el informe oficial que de esta banda han sido capturadas siete personas faltan otras cinco más que ya tienen orden de detención expedida por un juez de la ciudad la banda de los cosquilleros que era desarticulada en próximas horas informó la policía operativo de la policía contra las ventas de ambulantes en la carrera 18 con calle 34 puede generar aquí un disturbio fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en fundamir de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia a la consolata del mutis y ahora carbón y leña en cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 pizzerías hay muchas pero ninguna con los precios el sabor y la calidad de pizzería goyo en pizzería goyo usted puede disfrutar de una pizza especial vegetariana mexicana ranchera de pollo con champiñones y muchas delicias más en pizzería goyo lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros seguimos en impacto en carbón y leña usted puede comer delicioso también cierto que podemos disfrutar en carbón y leña que podemos disfrutar en carbón y leña pues celebrar las fechas especiales podemos disfrutar con la familia ahora que hay grados que hay primeras comuniones que hay aniversarios que cumplió tantos años de casado con la esposa que bueno cualquier celebración cualquier fecha especial un cumpleaños que le van a dar la despedida a un compañero de trabajo o la bienvenida a alguien una fecha con una experiencia inolvidable de sabor con lo mejor en asados el carbón de la ciudad usted pide a 315-434-8821 apúntelo porque nunca usted sabe cuando lo va a necesitar 315-434-8821 para que le adornen el salón le pongan bombita usted diga que es y es una primera comunión de acuerdo a la celebración a la fecha especial en carbón y leña le hacen el arreglo para lo que usted necesite seguimos el impacto mire como en las calles de Bucaramanga falta autoridad muchísima autoridad definitivamente porque hay desorden en el tráfico vehicular sobre todo en los sectores donde instalan alarmas que instalan luz donde parquean carros al lado y lado de la vía no dejan pasar a los peatones y fuera de eso los carros forman trancones y que problema para el tráfico vehicular señor director de tránsito nuevo que va a entrar el doctor Miguel Salas los asesores que estén pendientes y que tomen nota de esto para que se hagan operativos permanentes y no los agentes de tránsito haciendo operativos con las grúas a las motos sino despejando el espacio público y no cada mes como lo hace o como lo hacía Rafael Horacio o cada tres meses o cada seis meses sino ojalá todos los días en todos los sectores donde más parquean carros y motos sobre los andenes y en las calles duro porque definitivamente hay que ponerle orden en esta ciudad la policía y el respeto de la gente en plena calle 55 31 21 42 donde se viajen los instaladores de carro esta señora hay carro KBK7709 a usted le pueden asustar y fuera allí está KBK7709 bueno vieron ustedes yo no estoy montando mentiras ni estoy queriendo montarle a alguien es que se hacen los varados que hacen que empujen para poder estacionar el carro ahí que no lo corran pero el tráfico tras de que están con obras hay muchos carros muchas motos y fuera de eso los agentes de tránsito no actúan en donde deben actuar pues claro la movilidad se vuelve un caos se acaba por eso es bueno que llegue el director de tránsito nuevo el doctor Miller Salas con nuevo alcalde que tenemos con nuevos funcionarios lejos de la politiquería cero corrupción en Barranca Bermejo ocurrió un caso terrible fletearon a un señor el señor se resistió al robo se resistió al atraco y lo mataron este es el momento en el que autoridades competentes realizan el levantamiento del cadáver de un ciudadano identificado como Marco Alberto Morales quien según investigación de la policía fue víctima de fleteros a la altura de la locomotora en la avenida 36 en Barranca Bermeja cuando fue abordado por hombres armados en motocicleta al parecer el ciudadano puso resistencia y los ladrones le propinaron dos disparos en la espalda posteriormente fue remitido en la clínica Magdalena donde murió las autoridades informaron que en el lugar del hecho se encontró dinero regado aproximadamente un millón 500 mil pesos en el piso por lo que presume que era el botín por el que iban los dos delincuentes que ahora son buscados por las autoridades allí se encontró además una motocicleta FZ negra en la que se movilizaba Marco Alberto Morales de quien se conoció era pensionado bueno grave la situación que ocurrió en Barranca Bermeja saludos para la molita en Barranca Bermeja gracias Luis Santana en el barrio Gerardot ahí frente al parque principal en la calle ¿qué es? calle 27 entre número 646 si no me equivoco es donde está esto que hace en Dampacano lleva la bandera de Colombia el logo de la empresa de diseño la bandera de Santander esto que ustedes ven aquí son reflectivos y creo que aquí también no aquí no bueno no sé de todas maneras son reflectivos para que nos vean y así no necesitamos usar chaleco no necesitamos usar que prenda otra prenda repetido porque estas ya las llevan aquí entonces para que los policías de tránsito o los agentes de tránsito no se vayan a pegar y empiecen a inmovilizar y a buscar mordidas así no son las cosas gracias los vemos el sábado colóquenme la imagen de la 2 no se les olvide que el sábado es la campaña mañana vamos a estar en el parque San Pío recibiendo ayuda recibiendo donaciones si usted no puede llevar un regalito al parque San Pío para los niños enfermos de cáncer lleve platicas y va en la moto y en el carro porque vamos a estar con las alcancías va a estar pata brava con los arlistas van a estar los bailarines de salsa todo lo espectacular superhéroes por una sonrisa regalen esta navidad una sonrisa regale amor regale felicidad a los niños enfermos del cáncer porque hay una buena programación mañana desde las 8 de la mañana y solo hasta las 4 de la tarde en el parque San Pío gracias a ustedes por haber estado con nosotros los invitamos para que vayan a la iglesia cristiana, católica pero que nos encomendemos a Dios y le pidamos mucho al Señor por nuestras familias y por nuestra seguridad oren por mí que Dios los bendiga aquí termina el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira El siguiente programa es apto para toda la familia no contiene escena de sexo ni violencia Televisión Ciudadana Gracias por ver el video